¡Muy buenos días! Bienvenido a La Cocina con Luis. ¿Cómo están? Acá arrancando un miércoles, un mitad de semana, con un día hermoso hoy en la Ushuaia, ¿no? Y acá la señora hermosa también. ¡Miren qué color! ¡Ay, ay, este! Así como toda florecida. ¡Estamos llenando de brotes! ¡Hola, mira! ¡Bien! Yo estoy fascinada. Brotó ahí en turquesa en ustedes, ¿no? Tenemos muchos brotes, muchos colores. ¡Qué hermoso! ¿Cómo le queda ese color? ¡Ey está hermoso! ¡Está, está, está! Nosotros acá, cuando tenemos un día tan lindo, lo disfrutamos, ¿no? Es como que volvemos a rejuvenecer un poco, ¿no? ¿Vos decís que te viste con 20 años menos? ¡Genial! ¡Sí, claramente! ¡Que siga el sol! Tenemos un programón hoy, ¿eh? Tenemos un programón porque tenemos dos visitas. Tenemos tres visitas. Tenemos muchas visitas. El programa ahora está como intenso. Pero bueno, llega Pame Fernández con Hecho en Tierra del Fuego, como lo tiene con tu voz todos los miércoles, ¿no? ¡Qué rico, sí! Y se viene con unos productos y trajo visitas, ¿no? Porque nosotros siempre queremos traer a los productores. ¿Quiénes son los que hacen el producto de Hecho en Tierra del Fuego, no? Y hoy tenemos a los chicos de Atama, que ya lo veníamos como diciendo y que los teníamos que traer. Así que hoy llegó. Venía pisando los productos. Hoy se vino Fer. Miren lo que trajo. Miren todos esos brotes. No, no, no. Increíble. Y trajo nuestros ingredientes principales del día. Trajo hongos, ¿no? Trajo shiitakes y shírgolas. Impecables. Y de acá. Están de acá. Es impresionante la calidad. Así que hoy nos vamos a exprimir bien, que nos cuente todo cómo produce, dónde comercializa, dónde podemos comprar. Todo eso que vieron ahí se comercializa, lo puede tener en su casa. Nosotros le vamos a hacer recetas para que lo puedan usar, ¿no? Y bueno, seguimos con las redes sociales, como siempre, para todas las sugerencias. Y para que aparte participen sobre todo con La Cocina con Luis en Facebook, que estamos en vivo. Así que a todos los que nos están viendo a través de Facebook, un beso enorme. Por supuesto, después quedan los programas y queda todo absolutamente ahí. Los mensajes, gracias, que los vamos compartiendo. También tenemos nuestro Instagram, Luis, en donde tenemos todas las fotos, los destacados. En las historias destacadas están cada uno de los especialistas que pasan, los chefs por el programa. Y dejamos todo ahí para que puedan volver a ver las recetas que quieran y los videos, las fotos, el menú del día, todo. Y además, el celular, nuestro WhatsApp 2901-527500, en donde, aparte de todas las consumidoras, las personas que quieran, participan por un sorteo el día viernes. Y nos va a estar visitando la gente a limpiar Ushuaia, ¿no? Exactamente. Es muy importante que venimos con este segmento que cada miércoles por medio nos vienen a visitar y nos traen cómo podemos hacer un poquito nuestra ciudad más limpia y cómo podemos empezar a cuidar desde la cocina, empezar a reciclar y a tener ahí. Así que hoy, ¿quién nos está visitando hoy? Hoy tenemos un tema muy lindo, vamos a hablar de sopos, así que vamos a hablar de cómo de verdad cuidarlos, cómo se tira. Que fue una cantidad que se encontró muchísimo. Ay, es terrible, es terrible. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso. Bien, perfecto. Así que bueno, tenemos un programa y ya acá en mi mesada que hoy me... Te veo. Ya está verde, ¿viste? No me diga que no voy a cocinar, voy a cocinar, sí, voy a cocinar. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a agarrar esos shiitakes que me trajo Fer ahí y voy a hacer unos shiitakes a la gallega. ¿Vio el pulpo a la gallega? Sí. Bueno, voy a hacer una versión distinta, pero con hongos, ¿no? Así papitas al pimentón, ahí tengo ahí un saltadito de hongos. Así que y Pame se va a hacer un sándwich con unos bagels que están por acá ya, que nos va a enseñar a hacer el bagel, eso que tanto nos gusta, ¿no? Eso nos gusta, es un procesito. Y ahí nos va a contar a ver qué más va a hacer con estos hongos increíbles de Atama que está acá presentándonos, pero antes nos vamos a un corte. Sí, porque tenemos mucho, después no nos alcanza la hora y media que tenemos. Dale, vamos a un corte y ya venimos y empezamos a cocinar acá hoy en La Cocina con Luis. Dale.